... Seguimos en el Café del Correo, recordamos que están hoy con nosotros Enrique Montiel, Emilio de la Cruz, Rafael Garófano, José Antonio de Turriaga Estábamos hablando de elecciones municipales y le había quitado yo la palabra a Emilio de la Cruz Bueno, yo te decía, en base a tu exposición Yo creo que lo que ha definido antes Rafael es la pura realidad, vamos a ver ¿Cuándo habría primarias o cuándo habría problemas? Cuando hay algo que ganar Cuando no hay nada que ganar, la gente lo que quiere es estar bien con el aparato En general, dice, bueno, Cádiz, tiene que ser, creo yo, lo que estábamos hablando antes Algo muy especial, un candidato para, sin menosprecio, como estamos hablando de las personas Pero para que se presente y tal Internamente, dice, esto está muy complicado, ¿para qué nos vamos a meter en guerra? Entonces, eso es cuando se aprovecha para no la unidad del partido Ahora, si hubiera una posibilidad de la alcaldía de Cádiz en Cádiz ¿Creéis que hubiera sido la misma respuesta? Lo cierto es que ahora Otro tema que no hemos tocado, que Fernando lo ha tocado, es el tema de los ciudadanos Esto lo tengo un poquito ¿Para mirarlo? Claro, es que los independientes, yo conozco, por ejemplo, el caso de San Fernando bien Los independientes que montan grupos, agrupaciones locales para defensa de intereses concretos Pero no locales, sino concretos del grupo o de los inspiradores del grupo, etc. En Ciudadanos, Albert Rivera, ven como una gran cobertura para decir Oye, Ciudadanos tal, c.es, entonces ahí el problema lo tiene Rivera Claro, claro El problema lo tiene Rivera porque si tú abres la puerta a personas que se van a mover en tu bandera Para luego hacer otro tipo de cosas Pero sin embargo, si saliera una candidatura con las siglas Podemos y tal Y Ciudadanos Anónimos, yo creo que recogería muchos votos Es decir, no Ciudadanos que han estado en otras opciones Que más o menos la gente ha visto cómo ha ido trampeando para situarse Porque serían las siglas que está esperando la gente para decir Ni este ni este Y sobre todo cuando hay una posición ideológica, ¿no? De centro izquierda a la izquierda Ahí hay un porcentaje enorme La derecha hay muchísimo menos, por no decir ninguno Que es de centro derecha hasta el final del PP Es decir, todo el PP Bueno, ya no tanto Sí, pero es que aunque quiera, no hay Mientras que en otros sitios No ha habido Es un mérito del PP Mientras que en otros sitios Es un gran mérito Era el gran proyecto de Francia En otros sitios hay una opción Igual que fue un gran mérito de Felipe González Acotar el espacio de Izquierda Unida a los mínimos Y que el PSOE fuera la centralidad de... Eso no va en mérito del PP Va en mérito del resto No, pero que en el espectro ese de centro izquierda a la izquierda Ahí, si se presentan unas candidaturas nuevas Con siglas nuevas y con ciudadanos desconocidos Ahí las siglas funcionarán muy bien Y pueden tener... Ahí puede ser la gran sorpresa En detrimento, por supuestísimo, del PSOE y de Izquierda Unida Pero en cambio, fíjate Quería poneros sobre la mesa La decisión que quiere adoptar Podemos en noviembre Y Podemos ahora mismo está En situación larvada Están en ese debate interno Entre la gente de Izquierda Anticapitalista Y el núcleo fundador Que son un grupo de profesores de Ciencias Políticas de la Complutense Donde está Pablo Iglesias, Monedero y demás Entonces, ese núcleo Que son los que están redactando La estructura y un poco el pensamiento No quieren, no quieren Y además hacen bien Y claro, yo lo entiendo por lo que ha dicho Enrique Mira Ciudadanos Un tipo joven, moderno Con un mensaje moderno Abre la estafeta Y ahí van, al trope Un montón de advenedizos Y de conseguidores y ganapanes Y Podemos que lo que quiere es evitar eso Decir, oye, fíjate En Chiclana Tú sabes, en Chiclana no existía Podemos Convocan el círculo de Podemos Después de las europeas Y allí aparece el exconcejal Butrón de Izquierda Unida El exconcejal Guerrero de PP No, no, de Izquierda Unida No, de Izquierda Unida Llegar a las generales Inmaculados Y hacer posible Y hacer posible Que sea un proyecto Con alguna persona Que ponga cara Pero fundamentalmente Un proyecto Y detrás de ese proyecto Habrá miles y miles de votantes Detrás de ese proyecto En la medida Que en las municipales Pusiera cara Y sobre todo Pusiera posibilidad De gestión Es que las municipales El tema ideológico Está muy atrás Y el tema de gestión Está muy delante Pero ¿Cuál ha sido el problema de Rosa Díez Que yo tuve ocasión A unos asesores En Madrid Una reunión Cuando empezó a crecer Es que No será mejor que veáis En qué sitios interesa Porque montar Mil y pico de candidaturas Al final tienes el riesgo De que se sume todo aquel Que tú no tienes capacidad De contrastar Pero eso va a encontrar De la filosofía Fundacional de Podemos Podemos que decía Que iban a ser las bases Las que iban a construir el proyecto Y va a hacer todo lo contrario Va a ser desde arriba Desde el Parlamento Europeo Quienes van a estructurar Un partido convencional Que no me parece mal Pero va a encontrar De su fundación Única Que es el Parlamento Europeo Eso es una única La circunstancia Todos los votos Entran en una En una misma cuenta Pero en las municipales El millón 600 mil votos Que ha tenido En la europea Distribuido por el territorio A lo mejor Un fiasco enorme El fracaso De 8500 En los municipios Que puede ser Que puede ser Que el poder de Podemos Pero que Podemos Vea que no es tal Pero sé que Es una especie De espejo Pero su filosofía Inicial es Al contrario Pero tiene una Que iba a ser Las bases Las que iban a estructurar Un partido diferente Eso Pero que no parece mal Mira Porque son inteligentes Al final Mira Lo que es la realidad No sé si viste Al expresidente De Extremadura González Ibarra González Ibarra En Bueno En la televisión Rodríguez Rodríguez Ibarra No He dicho Rodríguez Ibarra Cuando salió En ese debate Que vi en televisión Salía La problemática Que estás planteando aquí Como Podemos Decidía No ir a las municipales Y dijo Rodríguez Ibarra Dice Bueno Es normal Dice Cuando uno ve Los círculos Que se están montando En cada municipio Dice Que es lo peorcito De cada municipio ¿Cómo va a querer? Decía Rodríguez Ibarra Claro Pero no te creas Que es así Decirlo de Ibarra En general con Podemos Yo estoy de acuerdo Con lo que ha dicho Rafael Que la sigla ha alcanzado Tal potencia Y tantas expectativas Y tantas expectativas Que lo mejor Que le podría ocurrir a Podemos Si se presenta Es la gente Más desconocida posible Claro Pero que no es el caso Sin pasado ninguno No es el caso Ni político Por supuesto Ni político Pero si no tienen pasado profesional Mejor Mejor Porque entonces No le puede reprochar nada Pero no está pasando eso Porque por ejemplo Yo te lo digo Por lo que yo Coloco Podemos no sea Un experimento político De la sexta Y del Bueno Pero ya Pero eso forma parte De la nueva sociedad Y de cuatro Que está pasando Que está pasando Por ejemplo Con Podemos Podemos Todas las mañanas Todas las mañanas Todas las mañanas Todas las mañanas Puede desaparecer Porque se lo come Podemos Pero lo que sí Y el PSOE Están acercando Por la izquierda En los que están acercando A los círculos Son gente que ya vienen De políticas Por el sindicalismo Por lo menos Lo que yo estoy viendo Y si pensáis En el tema de Podemos Pensáis que ellos Hacen muchas declaraciones Del tipo Que ellos van más allá De la división Derecha e izquierda Por ejemplo Cuando se ha hablado El tema del aborto Que es un tema A raíz de la decisión Del gobierno Muy fuerte Ellos no han querido hablar Porque dicen que Es un tema Que no tiene capacidad Transformadora Entonces con esa excusa Ellos son un poco De metapolíticos Pero yo creo que En el espectro En el espectro actual De los partidos Yo creo que Esa posición La acogió Rosa Díaz Y El partido UPyD Yo creo que Esa parte está acogida Yo creo que Es centro izquierda Clarísimamente Y más bien Izquierda E izquierda radical Lo que se va a ir a Podemos A mí me parece muy interesante La posición política Con la que se ha encontrado Izquierda Unida En un torbellino Que lo ha arrastrado Porque Izquierda Unida Que es un partido Que plantea Unos posicionamientos Bastante radicales Y de izquierda Ortodoxa Y tal Entra en el gobierno De Andalucía Y se topa Con la realidad De la gestión O mantiene el gobierno De Extremadura Y entonces Tiene que gestionar La realidad Y entonces Empieza a moldar Aquellas ideas Y tal y cual A la realidad cotidiana Y cuando se va haciendo Un partido De gestión Y quiera que no Eso lo arrastra Un poquito al centro Ahora vienen Por la izquierda Y dicen Que te quitamos Todo el electorado Y entonces Se mete en un colectivo Y tiene que empezar A dar marcha atrás No, no, no A retomar fórmulas Que sean Más clásicas Más de La izquierda tradicional Y tal Porque es que Desaparecía El primer Podemos Que se funda Que no se llama Podemos Se llama Izquierda Unida ¿Qué es Izquierda Unida? El Partido Comunista Perú Metido en una burbuja Como de buen rollo Claro, pero pasado Y podemos que Fue en julio En el 86 Pero como pasado Un tiempo Se vio la mentira De ese proyecto Que era Para la captación De independientes Con prestigio Intelectual y tal Se vio Que era Una amalgama Donde el PC Se fortaleció Para controlar todo Eso se fue diluyendo Hasta terminar En lo que era Ha terminado En lo que era PC-Izquierda Unida ¿Vosotros creéis ¿Vosotros creéis que hay Está en litigio La diputación? ¿Creéis que Me ha dado la sensación De que el PP Tanto el PP Como el PSOE Dan por buenos Básicamente Los grandes municipios Es decir Quizá Está en juego Chiclana No sé si el puerto Pero en general Tanto el PP Como el PSOE Aceptan Que gobiernen Los que están En la mayoría De los grandes municipios Pero ambos Parece que están Moviéndose Uno para Continuar en la diputación Y otro para tener La diputación Hombre Eso es lógico Y normal Que los dos grandes Estén La estrategia Yo creo No, normal Sería Que el PSOE Quisiera tener La alcaldía de Cádiz La de Jerez La de Algeciras Claro Pero vamos Al mismo caso Que decíamos Con Cádiz La diputación Va a ser Lo mismo Que en muchos municipios Ingobernable No te creo Ingobernable Yo creo que Va a haber una diferencia Porque si tú montas Un gobierno Con tres o tres O cuatro partidos En los cuales Hay un independiente De izquierda Uno Que pasaba por allí Los que no Los de Podemos Y ganemos Los de tal Y además Está Jerez Está el puerto De la María También Que puede haber El presupuesto Y los asesores De la diputación Pacifican muchísimo Pacifican Lo que tú No te puedes ni imaginar Hacen gobernable Un gobierno No, no Te digo yo que no Te digo yo que no Por eso Por la amortiguación Que supone El presupuesto Para todos Y los asesores Para todos Y las posibilidades De dividir áreas Con presupuesto Correspondiente Para que tú En la provincia Vayas haciendo Tus cositas En aquellos municipios Que tú consideras Por ahí No lo veo yo Yo creo que si el PP No saca Una mayoría absoluta En diputación No gobierna No Yo no diría Depende Yo tengo la teoría Con quien va a pactar Yo tengo la teoría Enrique Nunca se sabe Enrique yo tengo la teoría De que Para el PSOE Podemos Es como Es peor Es un efecto nulo ¿Me entiendes? Es decir El PSOE no puede pactar Voto blanco Como si fueran Los votos En ningún ámbito Susana Díaz Cuando ha estado coqueteando Con el adelanto electoral Que ella misma Es una historia Que abrió ella En unas declaraciones En agosto No sé si ella estaba En Ibiza No sé dónde Ella habló de eso Cuando salen las encuestas Donde dice que Izquierda Unida Se desfonda Y si ella Ella tiene Es la más votada Pero Para aprobar leyes O pacta con el PP O pacta con Podemos Y tan malo Es una cosa Como otra para ella Entonces ella pensó Bueno La situación actual Es la mejor De las posibles Para mí Pues voy a seguir Con la situación actual Que tengo un socio Que me incordia Que me da la brasa Con la banca pública En la renta básica O que se queja De no sé qué Pero Aprobamos leyes Y hacemos Imagínate ella Un gobierno monocolor Del PSOE Que cada vez que vaya Al Parlamento O tenga que pactar Con Podemos O con el PP Cualquiera de las dos cosas Hunde al PSOE Pero mira Yo creo que por ejemplo Los tiene además Y eso Llévatelo a un ayuntamiento Es decir Por eso quieren cerrar Por eso quieren cerrar Que creo que es posible Por ejemplo Yo creo que Teófila Puede perder La mayoría absoluta Yo creo que es incuestionable A mi juicio Que va a ser La lista más votada Pero puede perder La mayoría absoluta Pero puede haber A la izquierda de Teófila Cuatro grupos diferentes Lo que te he dicho yo UPI de Ciudadanos PSOE Podemos Ganemos Izquierda Unida Y esos cuatro No pueden ponerse de acuerdo Porque se tienen que poner de acuerdo Para hacer un gobierno alternativo Pueden hacerle La puñeta a Teófila Ponen de acuerdo Fernando Que sí Se ponen de acuerdo Hombre Me apuesto Lo que quieras Que no Yo creo que sí Teófila Martínez En estos momentos Tiene mucho más facilidad Para conseguir una mayoría absoluta Una comida en la gallega ¿Va a una comida? Va a una comida A lo mejor Podría haber La apuesta es Que se ponen de acuerdo Caso de que Caso de que Teófila Pierda la mayoría absoluta Y si Teófila Tiene mayoría absoluta Pagas tú la comida No, no, no La pagamos a medias Es que ya estás tú Buscando Antes A mí no me descoba Que yo soy de escarri Pero que os parece Es que he intentado Meterlo dos o tres veces He podido Estás hablando de Susana Y yo digo Susana además Tiene En lo que has puesto Fernando De positivo Para esa situación Tiene más el positivo La confirmación De Supremo De la incompatibilidad De los alcaldes Del PP No, no, no Perdona No da igual Porque la La acción De hacer una pequeña Putada Unas cuantas No, no, perdona Bueno, alcalde Pero eran A las secretarias De los alcaldes Que estaban De candidatos También supuestamente Porque atraían Por ser alcalde De su municipio De voto Cuando tú eso lo quites Porque van a tener que elegir Y evidentemente No se va a quitar Un alcalde consolidado Porque decir Me voy a al parlamento No lo van a dejar Lo que quería Emilio Podemos comiéndoselo Y a la inversa Y a la inversa Es decir Los votantes del PP Si se imaginan Una coalición Soy Podemos Para el votante del PP Podemos es Ahora mismo El ogro No, yo El transfugueo Y una serie de Imagínate En el momento De Sobre todo En el caso De Cádiz Exactamente Lo que tendría De positivo Para el colectivo Eliminar al símbolo ¿No? Porque Teofila Todos admitiremos Que es un símbolo Más que una persona En eso pensaba Y una vez eliminado Quedaría una situación nueva De política Con más posibilidades Para todos Entonces a lo mejor En el momento De desbancar ¿Tú te imaginas Un gobierno municipal Donde a la hora De aprobar los presupuestos O un PGO Tenga que ser sometido A votación En el círculo de Podemos Vamos al inicio Dice Ordenanza de la bicicleta Y antes de llevarla a pleno Ha de ser sometido a votación Esa horizontalidad Tan maravillosa De Podemos Al círculo de Podemos Lo del círculo de Podemos Eso es de Aupa Entonces vamos al inicio De mi discurso Rafael Algo insólito La campaña Donde se va a centrar En que los ayuntamientos Funcionen Claro, claro Y quién funciona Quien está ahora Se me olvidó Todo lo que sea cambio En mi crítica al PP Se me olvidó decir Que es Que lo considero Muy inteligente Y muy adaptado a la realidad La realidad La que viene Como no hay inauguración Y tal y cual Funciona, funciona El día a día Oye, que ya no es la de la sonrisa Bueno, tú no te rías Pero funciona, funciona, funciona Rafael Puede ocurrir una cosa también Que se ponga todo tan mal Tan complicado Que haya un acuerdo de gobierno Peso de PP Eso no lo descarte Porque es que El país El país El país se puede poner muy complicado Muy complicado Pero eso tendría que ser Una situación de emergencia En España Estamos en una situación Ahora mismo de pre-emergencia Que la Asamblea Nacional de Cataluña Se va a quedar tan tranquila Que el gobierno catalán Decida Si tú No, es que las generales Pueden configurar el futuro Es que el problema Es que las Municipales Son anteriores a las generales Siempre que lo sea No, no, no Te lo garantizo Siempre que lo sea No se van a adelantar La LFN Nunca Depende como se ponga La única cosa que ocurre Es que haya Tal resistencia A una desobediencia civil Con un apoyo muy fuerte Que no va a pasar O una declaración unilateral De independencia Que no va a pasar O cualquier cosa La insurgencia Que no va a pasar Que yo lo dudo Que yo lo dudo Que lleve a tener que aplicar No parece que el artículo 155 55 Y es anular La competencia La competencia Y eso Solo se puede hacer No, anular no va a subir El Estado asume la competencia Una cosa de esa naturaleza Que es Que va a la médula La competencia no desaparece Solo PP y PSOE A la vez lo pueden hacer Y eso podría Digo yo Pero yo Llevado a los términos locales Yo lo veo Yo lo veo Eso solamente se puede dar Cuando hay grupos Que se quieren Echar a la oposición A PP Barroso Entonces sí Impactamos PSOE y PP Pero a partir de ahí Se rompió el manual El odio El odio Es una capacidad Alucinante Muy importante Históricamente No, no Efectivamente Otro tema Que no hemos hablado Es en los municipios Claro La rencilla Y los temas personales Un enconamiento personal Y tal Termina creando Una filia Sociedades políticas Impensables Y era En fin Que luego Produce Profunda frustración Entre los socios Profunda frustración Por eso yo Veo Creo que Llega el caso Te voy a ganar la apuesta Vete ahorrando Porque yo no veo Que puede El odio A teófila Puede existir En el PSOE Y en Izquierda Unida Podemos Llegan muy Muy blancos A todo esto Y muy vírgenes A todo esto Y en UPyD No UPyD Irán a lo que les convenga Sí, sí He echado izquierda Podemos no puede pactar Con el PP Pero UPyD puede pactar Con un bloque de izquierda Si llegado el caso O con uno de derecha Si llegado el caso UPyD Entonces puede ser La única alianza Que tiene el PP Posible Es UPyD Ciudadanos Es el único grupo Con el que puede pactar Sin que sus electores Se lo reivinen después ¿Tú crees que Teo final perdería Yo no lo creo Yo creo que va a perder La medida de su total Por Podemos No, no, no En general Por el PSOE No, porque el PP Tiene también un desgaste muy grande La única posibilidad Que tiene Teófila Es que la gente Tiene Sí, pero Ya El PP Sacaría un 30% En Cádiz Pero es que Teófila Tiene cerca del 60% Claro Ahora Y el PP En una general Le sacaría un 30% En Cádiz Lo que digo Que Teófila Va a sacar un 40% Y algo Y puede sacar 12-13% La única posibilidad Y el siguiente A mí no me parece descartable Que Podemos Si se presenta Pase por encima del PSOE Y el segundo partido Y el segundo partido De Cádiz Ciudad Llegar a ser Podemos No me parece descartable Ante la debilidad De la candidatura Del PSOE Con Fran González De Izquierda Unida Con Martín Vila Claro Candidatos tan malos Una marca Tan potente Tan potente Y tan nueva Yo creo Puede arrasar Esa es mi opinión Teófila La única posibilidad Que tiene De perder Que se confía En que precisamente No tiene oposición Y yo creo Que no se va a confiar Teófila al final En el último año Suyo Siempre en toda la legislatura Han sido muy potentes Ha sido De Permanentemente Hacer cosas Y de arrasar A la oposición Por los hechos Estamos ya terminando No sé si tú Querías decir algo De Barrunto Ah, sí, sí, claro Barrunto ha sido Una experiencia nueva En Cádiz Algo que llevaba Julio Malo de Molina Y otras personas Que ha existido Una especie de Muestra del arte De escultura Pintura, etcétera Sacar el arte En la Plaza de Minas A la Ile Libre Bueno, ha sido Algo extraordinario Algo extraordinario De verdad Insólito Porque además Han ido muchos artistas A exponer su obra Ha habido un ambiente festivo Familiar La gente Los niños podían pintar Ha habido En fin Eso es un ejemplo De una política cultural Debería de tomar nota Los que llevan cultura En los ayuntamientos Favoreciendo Estas muestras Entre comillas Más o menos Espontáneas Que se han movilizado A través de De la web Una web creada Como un especial Barrunto Y que es una experiencia Para que los artistas Pudieran exponer sus obras Y el pueblo Conocer lo que están haciendo Los artistas Es una cosa Que hay que felicitar A Julio Malo ¿Alguna dedicatoria? Bueno, pues La dedicatoria A Rosa Jaque Una amiga Adolfo de Miguel A Joaquín Yañez A Joaquín Yañez Que nos sigue Permanentemente Clásico A Paco Romero Deporte Romero Que además ha tenido Como siempre Patrocinar este programa Y en general Para el público Que estaba deseando Hemos vuelto Que hayamos vuelto El otro día precisamente Coincidí Que lo sabe muy poca gente Que estuvo en Chiclana Una nieta de Franco Martín y Gordiú La mayor Estaba de incógnito Casualmente la vi Y me dice ¿Y qué puedo ver aquí en Cádiz? Y digo Café del Cordeo Lo puedo ver en Madrid Y digo Estamos en él Y estaba mucho más deteriorada De lo que se le veía en el Ola No, no estaba mal No estaba mal El Ola es imposible Bueno, pues Damos con nuestra Tradicional sección De discos dedicados Damos por concluido El primer programa De esta nueva temporada Del Café del Correo Damos las gracias A nuestros invitados A Rafael Garófano Emilio de la Cruz Enrique Montiel A José Antonio de Iturriaga Les damos las gracias A todos ustedes Y les emplazamos Para dentro de una semana Con nuevos temas En el Café del Correo Otro Otro Otro